Una vez más, los delincuentes se van contra los traileros. Vean nada más, esto ocurrió en la autopista Arconor, que es cerca del tramo que cruza Tula. Un conductor tuvo que ingeniárselas y maniobrar para evitar ser asaltado. En cámara quedó registrado cuando el chofer se da cuenta de un falso retén en donde las ratas tenían detenido a otro camión y cambia de carril. Justo en ese momento, los delincuentes que estaban más adelante le disparan hacia la cabina para que se detenga las balas. Por fortuna, no lo alcanzaron, pero sí lo lesionaron con los vidrios que se rompieron. El conductor aceleró y logró escapar. Y aquí en la capital vean nada más este descerebrado que arrolló a una mujer policía, ¿sabe para qué? Para evitar una multa de tránsito. Esto se dio cerca de las colonias Casas Alemán en la alcaldía Gustavo Amadero. El sujeto iba en el carril confinado para el metrobús, fue detenido por un agente de tránsito. El vehículo detrás grabó cómo el conductor del carro rojo cambia de carril, se lleva a la policía que estaba frente a él y se sigue de largo. Vean nada más cómo sus compañeros intentan ir detrás de él. Más tarde la policía capitalina reportó que este imbécil de nombre Emilio Juárez ya había sido detenido. Y adivine qué, también actuó de esta manera porque traía una mochila con 50 bolsitas de cocaína. Pero ahora nos vamos hasta León, Guanajuato, porque está Paco Sea transmitiendo en vivo desde el Festival de Globo. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenos días, Keut, saludarte. ¿Cómo estás? Me quedo aquí. Muy buenos días y muy buenos días para todo el auditorio. Aquí estamos en el Parque Metropolitano de León, en el marco de la edición 2024 del Festival Internacional del Globo. Pues un festival que ya tiene, son 23 años los que se ha llevado a cabo. Empezó con a lo mejor 20 globos. El día de hoy vamos a tener más de 200 globos que van a estar burlando sobre este parque metropolitano, sobre toda la ciudad de León, por supuesto. Vienen invitados de 20 países, Alemania, Brasil, Turquía, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Kenia, por ejemplo, Reino Unido, Canadá, Suiza, Lituania. Y va a haber, por supuesto, 30 figuras especiales, 10 de ellas por primera vez y 5 que van a ser su primer vuelo, que van a ser estrenadas el día de hoy aquí en este Festival Internacional del Globo. Que va a haber, además de todo, cosas muy importantes. Hay un show de cepelines, también noches mágicas, espectáculo de luces y en música. Va a haber un foro alternativo con artistas locales y nacionales. Por supuesto, va a haber grandes conciertos. Va a estar Dave Alvin, Van Buren, Marshmallow también va a estar. Así que se va a poner bastante, bastante bueno. Bueno, hace un momento ya estaban empezando a izar la bandera nacional y en un momento va a empezar el desfile ya de todos los globos que vienen en los coches para que se empiecen a inflar. Así que desde aquí vamos a estarles dando todas las incidencias y todas las noticias también. Y mire, también en más información, por supuesto, unos turistas desaparecidos en Chiapas fueron reportados como desaparecidos hombres de origen portugués. Ellos habían viajado a San Cristóbal de las Casas. Sus familiares explican que perdieron toda comunicación con ellos desde el pasado 8 de noviembre. Con Carlos Alfaro Pereira y Dinis Pedro Dos Santos son de 39 y 40 años de edad, respectivamente. Habían llegado al lugar para un recorrido en diferentes puntos y las fichas de búsqueda ya fueron emitidas por la Fiscalía del Estado. Y en este momento nos vamos a enlazar hasta Guadalajara con la Guardia Nocturna. Allí está mi compañero Fernando Núñez. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buen día. Te saludo desde Guadalajara para darte a conocer dos de los hechos más relevantes que se han registrado durante esta Guardia Nocturna. Te cuento. En el municipio de Guadalajara, en la colonia El Saus, un hombre y su pareja sentimental discutían acaloradamente en una de las viviendas de esta zona, un complejo de departamentos, cuando vecinos se vieron en la necesidad de intervenir debido a la situación que estaba prácticamente saliéndose de control. Y tras estos hechos, golpearon de manera importante al hombre de aproximadamente 45 años de edad. Provocó la movilización de uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública, quienes llegaron hasta la finca y dejaron la situación bajo control. Sin embargo, este hombre de 45 años de edad logró escapar en un descuido tanto de vecinos como de autoridades. Subió a su vehículo y se retiró del lugar. Eso sí, luego de que prácticamente le propinaran esta brutal golpiza. Pero también decirte que en la colonia Oblatos se registra una aparente y presunta agresión hacia una mujer que fue localizada en un motel. Esta mujer señaló no recordar cómo es que habría llegado hasta este punto. Pero además, según la versión de paramédicos, la mujer presentaba algunas contusiones, aparentemente por golpes. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el hombre que la acompañaba y con quien habría llegado hasta este motel habría escapado. Continúan con las investigaciones. Y es que la mujer se encontraba en un aparente estado inconveniente tras el consumo de enervantes. Paco, la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas. El reporte. Se reporta el derrumbe de una mina en la zona El Potrero de Tepaca, localidad de Tameapa. Esto en el municipio de Badiguarato. Por el momento se desconocen las causas y de manera preliminar podría yo mencionar que hay cinco mineros a tratar. Este mensaje que acaba de escuchar es de Laura Velázquez, la Coordinadora General de Protección Civil del Gobierno de la República. Que precisamente eso es lo que estaba informando. De un derrumbe en una mina, precisamente en Badiguato, en Sinaloa. Fue mientras trabajadores estaban realizando tareas de exploración y provocó la muerte de dos mineros allá en Badiraguato. Los pobladores fueron los que dieron aviso precisamente también a las autoridades. Pero debido a la lejanía, ellos mismos tuvieron que conseguir maquinaria y el equipo para intentar rescatarlos. Dos personas resultaron muertas, Policarpio Salas, de 50 años, y Edgar Francisco González, de 37. Otros mineros, tres en específico, que quedaron atrapados, ellos sí lograron salir. Y en su último comunicado, Protección Civil, no reportó masa de personas atrapadas o lesionadas. Y mire, justamente el 8 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio un comunicado en el que informaba sobre la recuperación de los restos humanos correspondientes al noveno de los 10 mineros que quedaron bajo tierra precisamente el 3 de agosto del 2022, tras un derrumbe en la mina del Pinavete, allá en Coahuila. Ese día, por accidente, los obreros abrieron un orificio en la mina que provocó que el agua acumulada en un viejo yacimiento se desbordara hacia el lugar en donde estaban trabajando. Cinco de ellos lograron salir, pero también otros 10, desgraciadamente, ahí murieron. Pasaron varias semanas. Hubo muchos intentos, pues bueno, intentos del gobierno federal por poderlos rescatar. Nunca se pudo establecer contacto con ellos, por lo cual se pensó que habían perdido la vida. El entonces presidente López Obrador ofreció a los familiares un plan de rescate que tomaría entre 6 y 11 meses, pero al día de hoy, 15 de noviembre, aún faltan los restos del último minero, precisamente. Y en este momento nos enlazamos hasta Monterrey. Ahí está mi compañera Sara Soberano, que nos tiene todos los detalles de la Guardia Nocturna. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Te saludo con gusto y me lazo contigo para relatar lo acontecido durante esta Guardia Nocturna. En primer lugar, un hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos. Elementos de la policía arribaron al lugar de los hechos, encontrando a Miguel Rodríguez Gutiérrez, de 33 años, quien presentaba un impacto de bala en el muslo izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital de la localidad para su atención médica. De los presuntos delincuentes, solo se informó que iban a bordo de un vehículo Jetta en color negro. La autoridad ya investiga. Posteriormente, un joven motociclista impactó su unidad contra dos vehículos. Diego Esteban Ortiz Salas, de 19 años de edad, conducía su motocicleta presuntamente a alta velocidad, lo que se presume causó que no alcanzara a frenar y se impactó en la parte trasera de un automóvil compacto y después quedar sobre el camellón. El joven motociclista portaba su casco de seguridad y, muy afortunadamente, solo resultó con golpes. Para médicos de la Cruz Roja, arribaron y lo trasladaron a un hospital. Agentes de movilidad ya investigan para deslindar responsabilidades. Y para finalizar este reporte, hartos de tantos robos en sus domicilios, vecinos sorprendieron, enfrentaron y sometieron al presunto responsable. Este hombre, al parecer, rondaba los domicilios, por lo que los vecinos se juntaron y el presunto delincuente los amenazó con un arma blanca que portaba, pero lograron asegurarlo y, ya amarrado, llamaron a la autoridad. Policías arribaron al lugar y trasladaron a un sujeto que responde al nombre de Josué N., de 34 años de edad, ante la autoridad competente, en donde será investigado por el delito señalado. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días. El que te aprecio mucho. Gracias, Sara, por supuesto. Y mire, ya como verá, aquí se está poniendo bueno el asunto. Estas son las camionetas que traen las canastas de los globos, los quemadores, y en un momento los van a empezar, por supuesto, a inflar. Una tan hermosa, la que nos está regalando el día de hoy León, Guanajuato, aquí en el Parque Metropolitano, verdaderamente hermosa. Así va a amanecer, en qué le gusta, unos 30, 35 minutos, pero esa luna está verdaderamente de espectáculo. Mientras tanto, nos vamos a enlazar con mi compañero Raúl Flores Martínez, que nos tiene todos los detalles, también de la Guardia Nocturna en la Ciudad de México. Adelante, querido Raúl. ¿Qué tal, mi querido Paco? Muy buenos días a ti y al auditorio. Y también aquí en la Ciudad de México, una luna bastante esplodorosa, con 8 grados en la temperatura ambiente de la alcaldía de Izacalco. Lo que sucedió esta madrugada y parte de esta mañana son dos volcaduras. Me quedo, Paco, la primera en Fraiser Bando, Teresa de Imery, también en Tlaxcuaque, en la colonia Centro, donde un vehículo en alta velocidad volca esta unidad, solamente una persona herida que fue trasladada a un hospital. También más adelante, en la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía de Izacalco, en la colonia Juan Escutia, igual el exceso de velocidad por la noche madrugada de estas primeras horas de este viernes, viernes, pues también este vehículo da bastantes vueltas sobre esta importante vialidad al oriente de la Ciudad de México y fue trasladado hacia el hospital más cercano y ya al Ministerio Público y las autoridades correspondientes y los seguros se harán cargo de las investigaciones. Y de ahí nos vamos hasta Hidalgo, mi querido Paco, porque en el Arco Norte, cerca de Tula, pues nuevamente, nuevamente el asalto a los tractocamiones, a los trenes, nos hacen llegar a estas imágenes donde un conductor y un tractocamión prácticamente se salva, fue, recibió varios disparos, unidad, porque lo querían asaltar. Ahí está el mensaje, ahí está el llamado a la Guardia Nacional, sobre todo a la área que tiene que ver con las carreteras, precisamente para detener ya estos asaltos que está llevando prácticamente, y nos comentaban los líderes de autotransporte de carga en todo el país, por lo menos son de 10 a 15 asaltos diariamente en las diferentes carreteras del país. Y ahí están los videos, mi querido Paco, en el Arco Norte, ya muy cerca del estado de Hidalgo. Paco, lo que sucede en la huella nocturna para este viernes. Gracias, mi querido Raúl, por supuesto, y en este momento me enlazo con Ricardo Vitela. Adelante, Ricardo. Me estimado Paco, buenos días, gusto saludarlos, transmitiendo desde la Avenida Revolución, Avenida de la Paz, aquí en San Ángel, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de la Ciudad nos informan de las movilizaciones. Y el día de hoy es que en punto de las 8.30 de la mañana ferrocarrileros marcharán del Palacio de Bellas Artes, ahí en Avenida Juárez y Eje Central, hacia el Palacio Nacional. Y por otro lado, tomando sus precauciones por la tarde, porque anunciaron un grupo que se llama Frente de los Pedregales, en la Picacho Ajusco. Van a bloquear la carretera. Todavía no informaron a qué altura, si será en periférico, a la mitad de Picacho Ajusco, más arriba, en la parte alta, pero va a haber complicaciones en la tarde, esto en punto de las 4.30. Así que, tómenlo en cuenta, y bueno, pues transmitiendo con una mañana fresca, y como tú comentas, una luna hermosa que se aprecia desde cualquier parte de nuestra hermosa República Mexicana. Paco, la información que tenemos esta mañana. ¡Agradezco mucho! ¡Gracias, me quedo Ricardo! ¡Un abrazo Paco! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! Y mire, estamos precisamente aquí en el Parque Metropolitano de León con Alejandra Gutiérrez Campos, que es la presidenta municipal de León, y qué tal el ambiente, está precioso esto, mi querida Ale. Pues estamos bien alegres, contentos, vean toda la gente, hasta la luna nos favorece, y el clima, y estamos aquí dándoles la bienvenida al Festival Internacional del Globo, pero sobre todo, listos para recibirlos con los brazos abiertos. Oye, realmente es un evento padrísimo para León, una derrama económica muy importante, pero 400 mil personas, o sea, esto es brutal. 400 mil personas, pero con infraestructura, con servicios, listos para recibirlos, pero sobre todo, yo creo que el hecho de que sea también el puente, buen fin, pueden aprovechar hasta para venir a comprar las cosas para Navidad, para los regalos, buenos, bonitos y baratos, porque van a encontrar de todo, y tenemos muchísimos restaurantes, comida típica, que ustedes pueden venir a disfrutar, pero lo más hermoso es ver el cielo lleno de colores. La verdad es que eso será como en una hora, una hora y media, y la verdad es que hacer toda la invitación, como bien dices, es el buen fin, pueden venir a comprar zapatos, chamarras, cinturones, un montón de cosas, los hoteles están, una infraestructura hotelera maravillosa, la infraestructura también vial, de movilidad, extraordinaria. Hay una gran logística que durante muchos meses se prepara, tú puedes ver a nuestros agentes de seguridad vial, a los policías, bomberos, protección civil, listos para recibirlos, pero por eso hoy los queremos invitar, hoy arranca, pero todavía tienen hasta el lunes para poder estar aquí. Muy bien, pues Ale, como siempre, muchísimas gracias, enhorabuena. Bienvenido a tu casa, bienvenido a ustedes, no falten. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra Gutiérrez, la presidenta municipal de León, y seguimos transmitiendo desde el Parque Metropolitano de León, y vean a más invitada de lujo, Livia Denise García, la gobernadora del estado de Guanajuato. Livia, ¿cómo estás? Paco, encantada de tenerte aquí en nuestra tierra, en Guanajuato, y en este espectacular festival del globo. Oye, ¿verdad que es uno de los eventos más esperados desde el 2001? Empezaron poquititos globos, hoy más de 200 globos, empezaron 25 globos, hoy estamos con 200 globos, vienen de todas partes del mundo, y hoy nos da muchísimo gusto recibir, pues a más de 400 mil visitantes que van a estar aquí, con una derrama económica de casi 800 millones de pesos aquí a esta región, y sobre todo que Guanajuato nos sentimos muy contentos de abrirles las puertas y de hacerlos parte de este evento, de verdad, que llena el cielo de colores. Y además de todo, Guanajuato hermoso como siempre, muy buena infraestructura, buena movilidad, la infraestructura hotelera no solo de León, sino también de los alrededores, donde está llenísimo todo. Tenemos casa llena y la verdad, somos un estado que atrae eventos de clase internacional, acabamos de tener hace unos días la Expo Agroalimentaria en Irapuato, también con pues más de 52 países, la verdad, muy contentos, nos gusta recibir a la gente y hacerles sentir que este es un estado seguro que lo recibe con los brazos abiertos. Y creo que además de todo, un muy buen fin, precisamente para que sea este evento. Literal, es el buen fin aquí en Guanajuato, tenemos casa llena, pero también tenemos a la gente lista. En Guanajuato somos gente de verdad que nos gusta recibir, que somos buenos anfitriones, entonces nuestros visitantes van a encontrar pues un estado que de verdad lo recibe con mucho gusto y además donde van a disfrutar gastronomía, lugares maravillosos, tenemos nuestras dos ciudades, Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato, San Miguel, así es que si vienen al Festival del Globo, luego pueden pasar a visitar una de nuestras ciudades patrimoniales. ¿Cuánto haces aquí de León a Guanajuato? ¿Qué será, 40 minutos? 40 minutos máximo, la verdad está muy cercano, tenemos dos vías, el Boulevard Aeropuerto y el Eje Metropolitano por las que podemos llegar de manera muy rápida y la verdad no se pueden perder visitar esta hermosa ciudad colonial. De verdad que muchísimas felicidades y sí, es un gran fin de semana para estar en Guanajuato, felicidades como siempre. Gracias mi querido Paco, yo espero que lo disfruten y no se pierdan, si no vinieron este año, aquí los esperamos el próximo año. Bueno, que vengan este año, todavía están a tiempo. Todavía, bueno, todavía es el fin de semana, pero si no se han apuntado y no tienen boletos porque ya estamos llenos, los esperamos el siguiente año. Gobernadora, como siempre, gracias. Un gusto mi querido Paco, saludos desde Guanajuato. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué le parece si vamos al clima? Hoy la verdad es que hasta eso nos hizo bien, no está haciendo tanto frío como otros años, está maravilloso. Adelante Merliz. Gracias Paco, muy buenos días, hasta allá, buenos días en casita, son 6.33 de la mañana y vamos con la información meteorológica. Tenemos el frente frío número 10 que se desplazará sobre el noroeste del país, dando origen a la primera tormenta invernal de la temporada. Esto generará fuertes rachas de viento y marcado descenso en las temperaturas en dicha región. Y durante las noches de este viernes se prevé caída de nieve o agua nieve en la Sierra de San Pedro Mártir. Para que estén preparados, seguramente va a ser un espectáculo y se va a ver impresionante. Por otro lado, tenemos la circulación de la tormenta tropical Sara que se desplazará sobre el Mar Caribe. Sobre las costas de Honduras. Esto ocasionará lluvias muy fuertes para la península de Yucatán. Las lluvias más fuertes serán para Quintana Roo. También para el sureste mexicano esta misma circulación generará pronóstico de lluvias. Y además tenemos evento del norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además de oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura para el mismo golfo y las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana, Tijuana con una mínima de 10 y una máxima de 16 completamente nublado. Mexicali amanece a los 9 grados y llegará a los 21 de temperatura máxima. Ciudad Juárez con una mínima de 10 y una máxima de 26. Saltillo con 25 igual que para Monterrey. Y Tampico con una máxima de 28 para este día. Para Hermosillo 29 de máxima completamente soleado igual que Culiacán con una máxima de 35. 30 para Chihuahua con solecito para ustedes y Durango amanece a los 8 grados y llegará a los 28 de temperatura máxima. Para el Bajío de la República Mexicana 25 para Guanajuato y San Luis Potosí y Aguascalientes amanece a los 8 grados llegará a los 27. Morelia con 26 de máxima y Acapulco con 31 de máxima cielo parcialmente nublado. Para la Ciudad de México amanecemos a los 9 grados y llegaremos a los 24 de máxima. El Estado de México llegará a los 22 de temperatura máxima y amanece a los 5 grados. Para Puebla tenemos una máxima de 24 y el Puerto de Veracruz igual que Coatzacoalcos con una máxima de 28 para este viernes. Vámonos al sureste de la República Mexicana donde ya mencionábamos que tenemos algunas lluvias para la península de Yucatán. Para Villahermosa también tenemos lluvias con una máxima de 29, 31 para Mérida. Tuxtla Gutiérrez llegará a los 30 de máxima y Oaxaca con una máxima de 28 para este viernes. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo. Regreso contigo, Paco. Para la Ciudad de México tenemos una temperatura máxima de 24 mínima de 9 cielo mayormente despejado condición que se va a mantener para el fin de semana para que vayan haciendo sus planes ya sea a lavar su coche como Quique o lo que quieran hacer para que disfruten el fin. La temperatura máxima entre los 26 grados y la mínima en los 10 grados para este fin de semana en la Ciudad de México. Vámonos ahora para Guadalajara. En Guadalajara una máxima de 28 mínima de 11 completamente soleado condición también que se va a mantener para el fin de semana cielo despejado para Guadalajara para que hagan sus planes. La temperatura máxima entre los 29 y los 27 grados y la mínima en los 13 grados para el fin de semana en Guadalajara. Y para Monterrey Monterrey amanece nublado pero también se irán despejando los cielos a lo largo del día. 24 de máxima 17 de mínima condición también que se va a mantener para el fin de semana cielos despejados la máxima entre los 26 y los 28 grados y la mínima entre los 18 y los 19 grados en Monterrey. Y mire como hay tormentas aisladas también hay pelos aislados y por eso vamos a hablar sobre el objetivo de apoyar y visibilizar la prevención contra el cáncer con esto que tratamos de tener nosotros llamado barba. El equipo de Imagen Noticias se une al No Shave November durante todo este mes tanto Paco Sea un servidor Roberto López Olvera reuniremos estas pues esta campaña para no afeitarnos la barba y el bigote o lo que se supone que tendría que estar donde está la barba y el bigote y en esto en solidaridad así que prepárese para un noviembre lleno de estilo y váyase a revisar si usted ya tiene más de 50 ya sabe que puede ir con el proctólogo o si no hágase el antígeno prostático una muestra de sangre y con eso tenemos más tranquilidad de nuestra salud y ahora sí volvemos hasta el León Festival del Globo con Paco Sea Paco ¿cómo estás? ¿Cómo va esa barba? Cuéntale. Gracias me quedo Quique y mire precisamente estamos aquí con el general Enrique Ballín que es el director general de la Agencia de Aviación Civil la máxima autoridad en materia de aviación en el país mi general ¿cómo estamos? buenos días buenos días muy bien todo muy bien por acá gusto saludarlo y saludando a su auditorio igualmente oiga pues es un festival maravilloso pero también es vuelo y hay que tomar todas las precauciones debidas así es afirmativamente en este momento ya estamos en un proceso de regular a toda la aviación y la aviación incluye el vuelo en globos vuelo en globos que estamos buscando que sea un vuelo seguro y placentero pero más que nada seguro para garantizar la seguridad de cualquier pasajero que tenga el gusto y la atracción por disfrutar este tipo de vuelos general además de todo debe de ser gente muy preparada porque el globo no tiene timón usted no lo puede controlar entonces deben de saber de las corrientes de aire de cómo va a estar el clima etcétera ¿no? efectivamente antes de cualquier vuelo como para este festival que es el más importante en todo el país lo primero que se tiene es un briefing y en el briefing ahí se pone de acuerdo las tripulaciones cómo van a volar a qué van a despegar cómo van a echar a andar hasta los horarios para sus recargas claro lo que tienen que hacer pero muy importante es el briefing meteorológico en donde explican las condiciones de viento de temperatura también de visibilidad todo influye para ese y hoy por hoy las condiciones para este festival son maravillosamente buenas muy buenas mi general además de todo ¿se toma algún tipo de precaución con los aviones normales con los helicópteros también? normalmente se emiten NOTAMS que son Notice to Airmen esos ahí se especifica restringiendo el área más el día de hoy que hay una presentación con unos aviones de la fuerza aérea que van a dar el evento inicial a este festival tan importante en México y que nos representa en un festival muy grande muy importante a nivel mundial la verdad es que sí estamos muy contentos y enhorabuena muchísimas gracias gracias por cuidar la seguridad de todos estamos sí ya se han analizado todas las condiciones de aeronavegabilidad de los globos y están perfectas clima perfecto aeronavegabilidad condiciones de mantenimiento perfectas el ambiente ideal pues muchísimas gracias deseamos un éxito a todo el gobierno del estado a México y a todo el mundo general muchísimas gracias le agradezco mucho el general el director general de la agencia de aviación civil y vamos a los deportes con el señor Roberto López Olvera adelante Robert buenos días Paco vamos a la información deportiva más noticias para el board mode de la Premier League ya que el defensa mexicano Julián Araujo fue sometido a una cirugía para reparar una lesión en el isquiotirial izquierdo por lo que será baja por tiempo indefinido así lo confirmó el club inglés mediante un comunicado se espera que Araujo se pierda casi todo el resto de la campaña ya que este tipo de lesiones al menos conllevan de 12 semanas de recuperación a partir del momento de la cirugía para que pueda reintegrarse a la actividad física la FIFA presentó el trofeo del nuevo mundial de clubes 20-25 que se disputará en los Estados Unidos con 32 equipos en un video que publicaron en redes sociales se aprecia el nombre del Monterrey y Pachuca inscritos en el centro pero no se ve el del León y el León y Pachuca ganaron su clasificación deportiva la FIFA aún tiene en revisión el caso de estos clubes mexicanos debido a que el reglamento de competencia indica que equipos que comparten propietarios no pueden partir en el torneo luego de las múltiples lesiones que han afectado al Real Madrid sobre todo en la zona defensiva el zaguero del Al Nassar Aymeric Laporte aseguró que escucharía ofertas del conjunto merengue cabe señalar que en las últimas horas el nombre de Laporte se ha escuchado fuertemente para su pilavaca de Eder Militao sin embargo el único problema para afirmar su llegada sería el club saudí quien pediría más de 28 millones por el jugador español nos vamos a la actividad de la Nation League ya que la selección inglesa nos vamos hasta el 77 ya que Odiseas la pedimos anotó en propia puerta y finalmente Korthy Jones al 83 pondría cifras finales y bueno en más información la comisión de justicia de orden y justicia del partido de acción nacional decidió por unanimidad expulsar del partido de acción nacional a Miguel Ángel Yúnez Márquez y Miguel Ángel Yúnez Linares precisamente por su voto controvertido en favor de la reforma judicial ya sabe primero la licencia que pide el hijo después asume precisamente la titularidad el hijo que hace una férrea defensa del sentido de su voto así que han sido expulsados del PAN en la plataforma ex precisamente el partido de acción nacional expuso que la comisión de orden de nuestro partido en pleno y por unanimidad ha decidido expulsar a Miguel Ángel Yúnez Miguel Ángel Yúnez Márquez y Miguel Ángel Yúnez Linares defendiendo así la integridad y valores de acción nacional también en respuesta Adán Augusto López el coordinador de los senadores de Morena en el Senado de la República le dio la bienvenida a Miguel Ángel Yúnez Márquez al partido y a su padre también el exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yúnez Linares tras ser expulsado de acción nacional Adán Augusto López afirmó que las puertas de Morena siempre estarán abiertas para que los Yúnez participen en los trabajos legislativos en su partido pero pues bueno los que creo que no se han puesto bien bien de acuerdo porque por otro lado Andrea Chávez que es senadora por Chihuahua contradijo las expresiones de Andrán Augusto López respecto a los Yúnez presuntamente ellos pues ya iban a ser parte de la bancada de Morena pero Andrea Chávez lo que dice es que sigue siendo un legislador sin grupo parlamentario y que va a seguir en proceso de impugnar su expulsión del partido acción nacional y luego también a través de la red ex el senador Miguel Ángel Yúnez Márquez expresó que su expulsión es injusta y es arbitraria tomada sin previo aviso y violando los principios de imparcialidad de los estatutos panistas además de contravenir la libertad de expresión de los legisladores y también ignorar la inmunidad parlamentaria que es clave de la autonomía del poder legislativo subrayó que va a impugnar precisamente esta resolución porque la libertad parlamentaria es esencial para la democracia y también por supuesto no debe ser limitada por intereses partidistas tenemos un resumen de información La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva agencia de transformación digital mediante la cual se busca simplificar la cantidad de trámites que deben realizarse de manera presencial dijo que el objetivo es simplificar la vida de los mexicanos y evitar cualquier forma de corrupción que pueda haber en una ventanilla burocrática con el inicio de la campaña de ventas de El Buen Fin desde este jueves y hasta el 15 de enero de 2025 la Guardia Nacional pondrá en operativo la quinta jornada nacional antifraude cibernético esto para prevenir delitos a través de internet en las compras de fin de año las acciones preventivas promoverán el comercio electrónico seguro y fomentar el uso de la banca electrónica y la protección de datos personales con la finalidad de abatir los altos índices de inseguridad que se viven en Manzanillo, Colima la Secretaría de Marina Armada de México redobló la vigilancia con elementos de infantería para hacer frente a las células delictivas establecidas en esa entidad de acuerdo con las autoridades la ola de homicidios ha surgido por las disputas entre grupos delictivos dedicados al tráfico de enervantes las agresiones han afectado también a la población en general en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México por tercer año consecutivo se lleva a cabo la entrega de apoyos del programa social Palas Jefas con el que se beneficiará a dos mil quinientas setenta y siete mujeres que aportan el sustento a sus hogares se trata de una ayuda de quince mil pesos a entregarse en tres emisiones el alcalde el alcalde fue detenido Ismael Molina Monroy alias El Buchanas presunto líder de una célula delictiva ya en Cuautitlán Iscali en el Estado de México a él lo señalan de ser el autor intelectual del ataque en el bar Blink Blink en Cuautitlán Iscali en el Estado de México que dejó seis muertos y cinco heridos hace cinco días el secretario de seguridad y protección ciudadano Omar García Harfuch informó que también arrestaron a una presunta cómplice y también de acuerdo con algunos videos que han sido presentados en las redes sociales el comerciante de frutas y verduras se llama Guillermo Sánchez Ochoa de 45 años fue detenido junto con otras personas allí en Cuautitlán su esposa lo está buscando y al parecer no tendría absolutamente nada que ver esta es la información mi esposo vende frutas y verduras el día martes siempre sale muy temprano a trabajar él sale a las tres de la mañana a trabajar pero a más tardar él está en su casa a las 12 del día el día martes cuando dieron las 2 de la tarde y él no llegaba me preocupé y le mandé un mensaje preguntándole si estaba bien el mensaje le llegó pero nunca me lo contestó como todos los días Guillermo Sánchez Ochoa de 45 años de edad salió de su domicilio en el centro de Cuautitlán Iscalia a vender frutas y verduras y luego de pasar 24 horas y no saber nada de él Marta su esposa acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a presentar una denuncia por su desaparición a la Fiscalía de Cuautitlán donde pregunto si él ha estado ahí si llegó o si lo tienen me dicen que no empiezo a hacer todo el trámite para la denuncia de desaparición de ahí de Cuautitlán tenía que traer unos oficios aquí a la Fiscalía de Iscali para que me ayudaran con las cámaras de C4 y pudiera ser más rápida la localización sin embargo horas después conocidos le enviaron videos en donde se ve que Guillermo presuntamente fue detenido junto con los supuestos implicados en el ataque de Álvaro Bimblik en Tepojaco hasta que yo llego a mi casa cerca de las 4 y media 5 de la tarde es cuando mis amistades me empiezan a mandar videos donde él sale dentro de las personas detenidas por el problema de Tepojaco cuando lo veo yo lo logro identificar clara y plenamente es mi esposo el que sale en esos videos me fui directamente a la FAE en Toluca cuando llego ya era tarde donde por cierto no me dieron acceso simplemente se me abrió la puerta y salió una persona a atenderme cuando sale me dice no, no sé no sé aquí no está y no sé y no sé entonces yo digo es que yo lo único que quiero saber es si mi esposo está aquí o si lo tengo que seguir buscando como desaparecido porque yo estoy viendo los videos y en los videos veo a mi esposo claramente es mi esposo han transcurrido tres días y ha liberado a seis de las once personas detenidas relacionadas con el ataque al bar y Guillermo padre de dos adolescentes no ha regresado a su casa y su familia sigue sin saber de su paradero por lo que pide la intervención de alguna autoridad para que les digan dónde se encuentra acceso a la información porque es lo que se me ha negado yo tengo la certeza de que la persona que sale en ese video es mi esposo pero no puedo decir que tengo la certeza de que está ahí porque me lo han negado no me dan información para imagen María de los Ángeles Velasco la fiscalía del estado de Morelos se ha informado de un operativo desplegado en la región sur del estado en donde se complementaron diez órdenes de cateo precisamente para tratar de encontrar a miembros de la familia michoacana que están operando en la entidad diez órdenes de cateo en municipios de Amacuzac Cuatlán del Río y Puente de Ixtla el fiscal Uriel Carmona precisó que hay un detenido identificado como Jaime N alias La Parca que operaba a las órdenes de la familia michoacana lo dijo así hasta el momento y como resultado de este despliegue táctico realizado por tierra y aire la FIDAI cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada librada en contra de Jaime N alias La Parca quien es identificado como líder de halcones o informantes al servicio de la familia michoacana en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla y que está relacionado con el delito de extorsión y mire también por su parte la Secretaría de la Defensa Nacional ha revelado que el exalcalde de Chilpancingo Guerrero Alejandro Arcos Catalán había designado a Germán Reyes Reyes como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y fue el 3 de octubre el mismo día que fue asesinado el secretario general del ayuntamiento Francisco Tapia Gutiérrez y tres días antes de que el propio alcalde hubiera sido decapitado así que pues bueno las cosas como están oiga en un minuto más vamos a platicar sobre el INJUVE esta convocatoria que hizo para el Poder Judicial y es que resulta que hay unos muñequitos de peluche que están causando mucha polémica porque fueron utilizados para hacer la convocatoria con los jóvenes de quienes podrían inscribirse o estar interesados en ser magistrados ministros o jueces hay algunas personas que dicen que esto le quita seriedad al proceso electoral sobre todo porque van a representar a la máxima tribuna estamos hablando que el Ejecutivo Legislativo y el Judicial son los tres poderes más importantes entonces el hecho de que hayan utilizado muñequitos a algunos no les vino también otros dicen que podría ser justificado porque recordemos que el INJUVE le llega a los jóvenes pero esto le quita seriedad será que otra vez se vayan a burlar en Harvard de nosotros o es un paso que tendremos que ir superando para mejorar esta democracia que estamos trabajando de esto vamos a hablar tenemos todavía muchos detalles también tenemos a Paco Sea transmitiendo desde la FIG de León y muchísimas cosas más así es que por lo pronto nos vamos un resumen de información gracias gracias por cerrar la semana con nosotros Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza varias detenciones nos falta poner aprobación el acuerdo corren a los yunes del PAN pero impugnarán decisión Trump designa antivacunas Robert Kennedy Jr. en la Secretaría de Salud inicia el Festival Internacional de Globo en León Guanajuato e Imagen Noticias con Francisco Sea está presente triunfan mexicanos en Latin Grammy Diamantes Chiquis y bueno déjeme decirle que siguiendo con el tema la presidenta de México Claudia Sheinbaum reiteró su postura en contra del presupuesto que solicitó el INE para el 2025 que contempla la elección de jueces ministros y magistrados expresó que el órgano electoral pide más recursos que el del 2024 cuando hubo una elección presidencial Sheinbaum sostuvo que la campaña debe ser mínima por ser en redes sociales y a través de volantes en respuesta a la consejera presidente del INE Guadalupe Tadej explicó que acudirá a la Cámara de Diputados a exponer el por qué se requieren 13 mil millones de pesos para elección del Poder Judicial y descartó solicitar una reunión con la presidenta Sheinbaum Tadej dijo que se buscará un acercamiento con la corte y presentará un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Yo creo que estamos sensibles a la coordinación entre la Cámara de Diputados que es quien aprueba el Congreso la comisión en específico del presupuesto de la Cámara de Diputados ahí sí seremos muy sensibles a lo que ellos plantean y pedimos exactamente lo mismo la sensibilidad del planteamiento del Instituto sobre el costo del proceso electoral en este caso Hasta aquí dejamos los detalles de este proceso polémico y electoral y entre otras noticias nos vamos a Chihuahua fíjense que la Fiscalía está investigando un albergue que obligaba a los niños a pedir dinero en las calles además de maltratarlos Dayana Maínez tiene la historia completa Tras la clausura del albergue Unidas por Amor en la capital de Chihuahua donde presuntamente maltrataban a menores de edad y los obligaban a mendigar en las calles incurriendo en posibles actos de trata de personas en su modalidad de mendicidad forzosa este jueves la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Wendy Chávez mencionó que se recibió un aviso de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes por parte del DIF Estatal respecto a que pudieran estarse cometiendo delitos en perjuicio de las niñas que se encontraban albergadas por lo que se decidió proceder la fiscal agregó que en estos días se ha estado recabando información de adolescentes que estuvieron albergadas en ese espacio y que han hecho referencia de la Comisión de Delitos de Mendicidad Forzada asimismo puede que exista alguna situación de explotación sexual más aún no está confirmado por lo que seguirán investigando al respecto aún no hemos podido entrevistar de manera total a todas las niñas que estaban ahí albergadas que eran más de 30 ya que fueron reubicadas a otros espacios de asistencia social y las intervenciones se están realizando bajo un protocolo particular dado la situación de que son menores de edad para que sea debidamente hecha las entrevistas con personal especializado en la sala de psicología pero hasta el momento es lo que tenemos con información de Dayana Maínez Imagen y mire la trata de niñas niños adolescentes tiene lugar cuando hay captación transporte traslado acogida o recepción de personas menores de edad con fines de explotación y justo como la nota que acabamos de ver en nuestro país fíjense de enero 2015 enero de este año datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que poco más de 2 mil menores de edad han sido víctimas de trata de personas la mayoría de ellas niñas de 2015 a 2018 el promedio mensual de menores víctimas de tratas aumentó 15.3% y 27.7% entre diciembre del 2016 y enero del 2024 y en nuestro país existe una fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas está disponible para recibir denuncias anónimas a través de teléfono y correo electrónico ahí está apareciendo en las pantallas y aquí lo tenemos es importante en verdad que esta fiscalía de delitos de violencia contra las mujeres si trata de personas atiendan atiendan verdaderamente toda esta violencia que está sucediendo lamentablemente en el país y apenas el lunes fíjense familiares dieron el último adiós a Alejandra y a su pequeñita María José recuerden que ambas fueron asesinadas en Colima por María Noene pareja de Alejandra y quien al parecer había planeado sus homicidios meses atrás Abraham Acosta nos platica más sobre este terrible caso de violencia de género vamos a escucharlo Mariano N principal sospechoso del feminicidio de Alejandra y la bebé María José de tan solo un año habría planeado el doble homicidio hace ya cuatro meses en aquella ocasión en aquella ocasión fue el propio Mariano quien acudió hasta Jalisco para presuntamente cometer el crimen José Mariano le pidió a este amigo que lo acompañara a Tlajomulco para efecto de localizarlas en el camino le cuenta cuáles son sus planes de tratar de desaparecerlas porque tenía problemas con su señora en virtud de que había tenido una relación extramarital y había tenido una hija pero aquella ocasión Mariano y su amigo no localizaron a Alejandra por eso con engaños le pidió que viniera hasta Colima la madre y su hija llegarían a casa de una amiga pero nunca se presentaron la amiga de Alejandra acudió a la fiscalía de Colima aunque el homicidio ya se había cometido nosotros tuvimos conocimiento el día 4 de noviembre del hallazgo de un cuerpo puesto sobre la carretera hacia Chapayocotillo el 5 de noviembre se presenta una denuncia por desaparición tanto de Alejandra como de su bebé de un año María José el 5 obtuvimos esa denuncia por parte de la amiga que fue la que presentó primeramente la denuncia Mariano ya se encuentra detenido y en prisión preventiva antes de la audiencia de vinculación a proceso una de las pruebas que presentará la fiscalía es el testimonio del amigo con quien viajó Mariano hacia Tlajomulco también a él le pidió ayuda para desaparecer los cuerpos la madrugada del 2 de noviembre recibe una llamada de él donde le dice que ya las había privado de la vida y que quería que lo ayudara este amigo no accedió y bueno no llegó ni siquiera al lugar de los hechos el fiscal de Colima Brian García confirmó que el presunto feminicida ya tenía una carpeta de investigación abierta por delitos contra la salud la audiencia de vinculación a proceso de Mariano sería el próximo 19 de noviembre y en caso de encontrarse culpable podría alcanzar una pena de hasta 70 años en prisión de los actos más terribles en cuanto a violencia de género en nuestro país lamentablemente bueno Kike con esto vamos contigo adelante muchas gracias Marlene bueno pues ahora vamos a las calles porque está mi compañero Raúl Fruz Martínez quien nos tiene todos los detalles de lo que está pasando Raúl como estás que gusto saludarte Enrique un gusto saludarte a ti y al auditorio de imagen televisión nos encontramos bajo el puente vehicular de avenida Canal de Apatlaco con río Churubusco donde el día de ayer autoridades de la alcaldía de Estacalco pues desalojaron prácticamente a una serie de personas que vivían bajo este bajo puente como podemos observar habían roto desde hace 30 años me dicen los vecinos pues parte de las paredes de este bajo puente para habitarlo e incluso había ya prácticamente un apartamento sofá cocina y algunas camas supuestamente las autoridades de la alcaldía llevaron a estas personas aproximadamente entre 6 y 20 personas son las que habitaban este bajo puente en los últimos 30 años las llevaron y las canalizaron a diversos albergues pero más tardaron en llevarlos que en volver a regresar ya se instalaron a un costado de este bajo puente y también más adelante ya se están también instalando sobre este camillón que se encuentra precisamente aquí en la intersección de lo que es río Churubusco con Apatlaco ahí está pues este llamado nuevamente a las autoridades porque estamos viendo con imágenes de Saúl García estamos viendo pues como ya están instalados a un costado de este bajo puente nos comentaban algunos vecinos que corren diariamente que no tardan nuevamente en volver a tomar este bajo puente y estar habitado que utilizaban precisamente para dormir incluso para hacer algunas fiestas para drogarse y también cruzaban algunas personas como hotel de paso mi querido Enrique la información que tenemos vaya situación Raúl y como bien dices no es el único bajo puente sin duda la ciudad tiene muchas historias que contar debajo de estos puentes muchísimas gracias por el reporte muy buenos días pues bueno seguimos transmitiendo desde el FIG el Festival Internacional del Globo usted puede ver que estamos ahora siempre globos y está con nosotros Alex que él es de Montreal es de Canadá bienvenidos a Alex buenas tardes buenas tardes ¿estás caldo? sí ¿estás caldo? sí bueno ¿estás emocionado de estar aquí en este festival? sí es un festival muy bonito ¿está tu primera vez? no es mi segunda vez la segunda vez yo estuve aquí el año pasado ¿cuánto tiempo has volado balóns? ¿qué? ¿cuánto tiempo has volado balóns? ¿cuánto tiempo has volado balóns? hice balóns y soy un piloto desde tres años y medio tres años y medio sí y tengo 350 horas él ha pilotado globos desde hace tres años estábamos preguntando precisamente si tiene un poco de frío dice que no en Montreal hace mucho más calor ¿cómo flueces los balóns? porque no tienes nada solo el aire ¿cómo manejas el globo si no tienes nada más que el aire? intentamos encontrar una manera que el viento nos dará una dirección diferente él trata de encontrar una forma en que el viento les dé una dirección específica muchas veces es la misma dirección o a veces también hay que tomar una altitud diferente para poder encontrar un camino es peligroso le estoy preguntando ¿por qué? es como un gran paracaídas si dejamos de poner el caliente dentro del globo el globo evidentemente empieza a bajar pero sin que tome una gran velocidad no es una gran velocidad no es muy rápido no muy rápido bueno muchas gracias muchas gracias voy a volar con vos en 20 minutos en 20 minutos ok gracias más o menos en 20 minutos una hora vamos a estar volando con Alex muchísimas gracias y regresamos al estudio con Kike adelante mi Kike muchas gracias Paco vaya que buena experiencia si tienen la oportunidad de subirse un globo hágalo pero siempre con profesionales vamos a cambiar el tema porque mire ya lo está viendo aquí con el objetivo de apoyar y visibilizar la prevención y la lucha contra el cáncer de próstata el equipo de imagen noticias bueno mejor dicho solo Roberto Paco y yo porque a las chicas no estamos haciendo el No Shave November durante todo este mes estaremos haciendo esta campaña para que renunciamos a afeitarnos la barba y el bigote dejando crecer el vello facial en un acto de solidaridad así que prepárese para un noviembre lleno de estilo y mire si nosotros nos crece poquito pero nos lo dejamos es porque no hay pena también como no debe de haber pena irse a revisar con un especialista para evitar problemas después pero bueno aquí le estamos vamos a pasar con otras noticias aquí le estamos contando todo sobre el robo de varias góndolas cargadas con toneladas de oro y plata se las llevaron en la mina que está en Zacatecas ya encontraron algunas pero que cree las encontraron vacías el tesoro no aparece cheque esta información 13 días después de su robo la guardia nacional localizó en Durango 9 de las 11 góndolas propiedad de la minera Newmont todas estaban vacías la empresa confirmó que se trata de sus remolques y reportó a través de un comunicado que estos trasladaban 285 toneladas de mineral concentrado sin especificar las cantidades de oro y plata que llevaban el valor estimado de la carga informó es de 3 millones de dólares poco más de 61 millones de pesos Newmont aseguró que seguirá colaborando transparentemente con las autoridades brindando la información que les sea requerida transparencia que parece insuficiente para el gobernador de Zacatecas David Monreal está lleno de sospechosismo porque pues es increíble es como un un robo bien planeado se habla mucho de que son estrategias para no pagar el impuesto ecológico en estas fechas yo no quiero especular y bueno seguimos aquí transmitiendo desde el Festival Internacional del Globo usted está viendo ya las imágenes verdaderamente muy impresionantes y la gente está muy contenta ¿cómo están? buenos días hola buenos días ¿cómo se llama? Patricia cuéntenos ¿cómo estás mi querida Pati? ¿cómo ves este festival? wow está muy padre la verdad es que llevamos varios años asistiendo y cada vez está mejor ¿con quién vienes Pati? vengo con mi hija y con mi esposo que bueno eso me parece muy bien que esté toda la familia junta oye ¿y se van a subir algún globo? ¿qué es lo que van a hacer? ¿van a venir a conciertos? no hoy vamos a venir solamente al despegue mañana repetimos despegue y posiblemente vengamos a la noche mágica ah perfecto pues muchas gracias Pati ¿tú eres de aquí de León? no yo soy de la ciudad de México ellos son de Japón viven en Japón ¿tú hablas español? sí yo hablo español ¿y en qué parte de Japón vives? no vivimos aquí pero nos vivimos en Japón hace como siete años siete años ¿en dónde vivías por allá? en Magano en Magano muy bien pues muchas gracias y bienvenidos gracias Pati mire seguimos aquí desde el Festival Internacional del Globo un tribunal federal confirmó la cancelación del proceso por delincuencia organizada en contra de Rosalinda González Valencia esposa de Nemesio Oseguera el Mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación este fallo emitido en Xochitlpec Morelos no implica la liberación de González Valencia ella se encuentra cumpliendo una condena de cinco años de prisión que le fue impuesta por lavado de dinero en otra causa penal misma que ya fue confirmada el diputado del PRI en Querétaro Paul Hospital Carrera presentó una iniciativa de ley en la legislatura local para ponerles un tatuaje a los violadores sexuales que los identifique de por vida a pesar de que cumplan una condena la propuesta busca que los criminales sean identificados y así se va a prevenir que puedan abusar de nuevas víctimas por hospital argumenta que al igual que las víctimas quedan marcadas de por vida por la violencia del delito los agresores también deben de tener una marca permanente y mientras que aquí en la Ciudad de México declararon nulo el juicio oral que se le seguía a Giovanna N y su pareja Mario N por el feminicidio de la pequeña Fátima Cecilia que ocurrió en el 2020 Sonia López la tía de la niña que tenía siete años cuando fue asesinada informó que fue notificada de esta decisión bajo el argumento de que la jueza Mónica Olivares se dio de baja por incapacidad médica recordó que desde hace diez meses inició el juicio oral en contra de la pareja que fue detenida en el Estado de México hace cuatro años el 11 de febrero del 2020 Giovanna N secuestró a la pequeña en la alcaldía de Xochimilco y la llevó a un domicilio en donde su pareja Mario N la agredió sexualmente y posteriormente la asesinó ahora sus familiares deberán de enfrentar un nuevo proceso y mire familiares y amigos bloquearon calzada de Tlalpan a la altura de Taxqueña en la alcaldía de Coyoacán para protestar por el homicidio de un joven de 24 años que salió solo a pasear a su mascota los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo cuando caminaba por el parque Cerro de San Antonio en la colonia Campestre Churubusco unos tipos se le acercaron y lo hirieron con un par de cuchillos su familia teme que la Fiscalía Capitalina no haya aportado las pruebas necesarias para poder calificar lo sucedido como un asesinato su madre lo que exige es justicia lamentablemente me quitaron a mi hijo Gabriel Alonso el día 19 de marzo sin piedad sin tentarse el alma gracias a mi hijo que todavía logró defenderme un poco y esquivar la puñalada fue un ataque directo le dieron muchas puñaladas gracias al esfuerzo también de las autoridades mexicanas se han recuperado piezas muy importantes de nuestro patrimonio cultural esta es la información el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las primeras 220 piezas de patrimonio cultural histórico recuperadas en Argentina Suiza y Canadá hasta donde llegaron después de ser sustraídas de nuestro país y en algunos casos luego de su comercialización el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente reconoció que el tráfico de bienes culturales es hoy el tercer mercado ilícito más lucrativo a nivel global tan solo superado por el tráfico de drogas y el tráfico de armas lo que obliga a las distintas naciones a trabajar de manera más coordinada para combatir este tipo de grupos destacó de la fuente que la restitución de los bienes culturales resulta esencial para entender mejor nuestro pasado pero también para valorar nuestro presente y construir a partir de ello un futuro más rico justo y más equitativo en el caso de nuestro país esto alimenta el proceso de transformación en la vida pública nacional añadió que celebraciones como estas ayudan a entender mejor la importancia que tiene la prohibición de la comercialización de este teórico cultural y el valor que tiene sobre la identidad de los individuos y las naciones en el evento el director del INA Diego Prieto recordó que durante la pasada administración federal se recuperaron 14 mil 530 piezas de patrimonio arqueológico histórico que se encontraban en 18 países argentina austria australia dinamarca y españa además de italia alemania bélgica cuba canadá países bajos y uruguay incluidos suiza suecia eeuu reino unido francia y portugal nuestro país se destaca en el mundo como una nación que afirma su soberanía afirma su interés por el patrimonio mundial al asumir como tarea el combate al tráfico ilícito de los bienes culturales dijo de la fuente acompañado de la secretaria de cultura claudia curiel de icasa agradeció el apoyo de embajadores y cónsules mexicanos que llevan a cabo las gestiones en los diversos países para la recuperación y el regreso del patrimonio al mismo tiempo hizo un llamado amistoso a la comunidad internacional a fortalecer la colaboración en la protección del patrimonio histórico de los países en beneficio de las futuras generaciones con información de Enrique Sánchez pues bueno ya estamos a punto de irnos a volar ahora sí estamos en el globo con el capitán Alex de Canadá y estamos ya nada vean nada más están todos los globos despegando hay una gran cantidad de gente de verdad porque esto es un espectáculo maravilloso y Alex nuestro capitán está listo está listo ahora nuestro capitán ya está listo entonces pues desde las alturas les mando algunas imágenes les mando abrazos también para allá y miren ya venimos hasta con camarógrafo de lujo hay de todo aquí en este globo así que les mando un abrazo y nos vamos a volar adiós me lo puedo llevar bueno esperemos que tenga muy buen vuelo Paco es una experiencia impresionante ahora va a volar y recuerden que los globos nada más tienen la capacidad de controlar hacia arriba y hacia abajo todo lo demás es conocimiento acerca del clima del viento de la temperatura del aire y bueno es una experiencia impresionante por la que estamos pasando en el FIG de León y tendremos mucho más detalles al respecto más adelante con Paco que está transmitiendo en vivo y ahora nos vamos a Monterrey está con nosotros nuestro compañero Gerardo Burgoa en vivo desde la Sultana del Norte y nos tiene una sorpresa mi querido Gerardo buenos días mi querido Kike buenos días estamos aquí en Super Tortas Calientes Madero un desayuno de campeones te voy a mostrar lo que les tenemos preparado y la verdad para que vayan haciendo panza ahí en el estudio vamos a platicar con el mero mero Parrillero Beto Beto Cruz platíquenos Beto que nos tenemos para esta mañana que rico buenos días tenemos aquí la ratón vaquero que lleva queso amarillo queso Oaxaca y queso panela la niurca y tenemos también la Tatiana que lleva milanesa jamón y queso la Trevi que lleva milanesa salchicha y queso y la francesa que lleva salchicha huevo y queso que rico pues a quienes se les antoja allá en el estudio imagínate la Gloria Trevi la Tatiana la Pausini que es la italiana la niurca esta es la niurca quien quien dice yo para comerse la niurca quien dice yo oye pues todos allá en el estudio mi querido Gerardo pregúntale si le hicieran una torta a Mona que llevaría salmón salmón no pues llevaría lo doble de la cubana lo doble de la niurca lo doble de la niurca porque con mucha calidad mi querida Mona pero bueno me gusta la francesa les escucho a mi se me dicen cuántas cuántas te podrías comer están muy grandotas cuántas cuántas te podrías comer ahí vienen ¿cuál me voy a comer yo? a ver la niurca la Trevi la piporro la piporro ¿qué pasó raza? ¿cómo está la raza? la torta piporro lleva milanesa chuleta queso Oaxaca pero está grandísima entonces ahí en honor a ustedes la piporro vamos a probarla échame la mano mi querido qué rico qué bueno si te envidiamos un poco un poquito nomás mira entra qué bueno qué bueno que te estás nutriendo querido así tú muy bien mira el chile el chile le gusta cuando el pan está así como crujiente que suena híjole eso está ya más rico no puede ni hablar es que también te metiste un bocadote es la niurca ¿no? que es la piporro que lleva lleva de todo caramba es la piporro es la piporro perdón ¿qué pasó raza? te conviertes en piporro oye ahí tengo una guardada para el amigo Atalo la tenemos de este lado se llama la Wendy Guevara después justo como le gustan sí a él le va a gustar esa torta seguramente lleva lleva que para mi querido Paco tenemos la Paco o sea esa es muy light ay por favor esa está pesada para las hermanas para Marlis Marlene una light para ustedes tenemos la de la de la del William Levy la que está mejor de William Levy se llama la torta Gerardo Burgoa esa va a domicilio te encargo una por favor para llevar claro oye bueno déjeme le sigo porque mucho bla 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 y poco chom 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 eso provechito qué rico qué rico Gerardo con qué qué tomas por ahí por ahí no se toma más que hay que mezcalito mañanero algo yo no sé de albures hermana mi madre no entiende qué le van a pasar de tomar no puede hablar espérense tantito abricos abricos mientras nosotros acá nos deleitamos muchísimas gracias mi querido Gerardo y bueno pues desde aquí nos hambureamos las tortas Marlis qué rico qué tienes bajo el brazo ahorita hablando de tortas qué les decimos pero bueno que pase un excelente fin de semana desde las alturas les pedimos a Paco sea que está el león y van a ver lo demás hacen excelente fin de semana disculpe usted hasta el lunes que tenga bonito fin de semana qué traes torta bajo el brazo mi querido Gerardo